Música ¿Qué debo hacer si he visto en tus pupilas, en el llanto que no quise contemplar? ¿Qué debo hacer si crees que te faltaba? Te juro que no fue con intención ¿Qué debo hacer? No quiero que tus ojos te muestren la tristeza de un dolor ¿Qué debo hacer si sabes que te quiero? Y ese lamento lo quiero detener Aquellas lágrimas que brotan sin cesar, en blancas rosas se convierten al coer Con mi pañuelo he querido recoger Y para verte sonreír ¿Qué debo hacer? Y para verte sonreír ¿Qué debo hacer? Música ¿Qué debo hacer si he visto en tus pupilas, en el llanto que no quise contemplar? ¿Qué debo hacer si crees que te faltaba? Te juro que no fue con intención ¿Qué debo hacer si crees que te faltaba? Y ese lamento lo quiero detener Aquellas lágrimas que brotan sin cesar, en blancas rosas se convierten al coer Con mi pañuelo he querido recoger Y para verte sonreír ¿Qué debo hacer? 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 Música 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 Música